Daniel London 1008, rumbo equivocado, 25 de abril de 1980. Advertencia. Obra audiovisual de ficción basada en entrevistas, así como hechos reales, artículos e información de dominio público. Algunos sucesos, personas y diálogos son simulación, por lo que cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Recién amanecía en la ciudad de Manchester. Al sur de la ciudad, en el aeropuerto internacional que lleva su mismo nombre, un 727 operado por la empresa Dun Air Service salía de un chequeo de rutina y era remolcado a plataforma. Estaba programado para realizar un vuelo charter hacia las Islas Canarias. Algunas horas más tarde, ya sobre las 9 de la mañana, la tripulación técnica del 727, compuesta por Arthur John Whelan de 51 años como piloto al mando, Michael John Feer de 34 años como copiloto y Raymond John Carrey de 34 años como ingeniero de vuelo, se preparaban para asumir el itinerario. Hacían parte de una de las tripulaciones más experimentadas de la empresa. Whelan había volado 58 veces al aeropuerto de Los Rodeos y contaba con una experiencia total de 15.300 horas de vuelo. Su copiloto había volado a Tenerife unas 9 veces y tenía una experiencia total de 3.493 horas de vuelo. Junto con la tripulación de cabina, comenzaron la preparación del vuelo, recibiendo a los pasajeros que irían a vacacionar el fin de semana a Tenerife. Los detalles son importantes, así que acompáñenme en esta historia. Durante el briefing, los pilotos verificaban los detalles de la rotación y el planeamiento de la ruta. Se comprobó el estado de mantenimiento de la aeronave que resultó ser bueno, salvo pequeños defectos diferidos de menor importancia y que no afectaban a la aeronavegabilidad. Era importante, ya que el aeropuerto de Los Rodeos contaba en su historia con el mayor accidente de la aviación civil acontecido hasta entonces en 1977, situado entre zonas montañosas y con un microclima muy variable debido a que el nivel de condensación de las nubes creadas por los vientos alicios coincide con la superficie de su pista. Pero en general, todo estaba bien y parecía un día normal sin ninguna amenaza que pudiera afectar la operación. 10 de la mañana Una hora después, se facturaron y embarcaron 138 pasajeros, en su mayoría Holiday Makers, con destino a la isla de Tenerife. Habitualmente, este tipo de vuelos ofrecía la posibilidad de pasar una semana completa en la isla, disfrutando de sus playas y lugares más emblemáticos. Pronto, el primer oficial llamaba a la torre de control para solicitar la puesta en marcha. Los controladores británicos recibieron la solicitud del Daneir 1008 para iniciar motores y le aprobaron el procedimiento. Adicional, le brindaron la autorización de control para proceder de acuerdo a plan de vuelo, manteniendo un nivel final de crucero de 36.000 pies. La colación de la autorización por parte de los pilotos fue correcta y, como el tiempo apremiaba, el rodaje se realizó de manera expedita. Este majestuoso 727 fue fabricado el 24 de junio de 1966 y, a la fecha, completaba 13 años y 10 meses en servicio. Su registro de matrícula era Golf Bravo Delta Alpha November. Ya próximos al punto de espera, recibieron la autorización de entrar a la pista y el capitán Whelan continuó el rodaje y entró a posición, recibiendo casi inmediatamente la autorización de despegue. Así que, con el avión correctamente configurado, el capitán Whelan despegó por la pista 23 derecha con rumbo al aeropuerto de los rodeos sobre las 10 y 22 de la mañana. La distancia entre Manchester y Tenerife es de 1.616 millas náuticas, por lo que el vuelo tendría una duración de cuatro horas aproximadamente, contando a la tripulación, el 727 transportaba 146 almas a bordo. Los minutos avanzaban y el Daneir 1008 ya alcanzaba su nivel crucero. El vuelo se desarrollaba sin novedad. Viajaban a más de 880 kilómetros por hora. Pronto llegarían a su destino. 1 y 22 de la tarde, una hora antes del accidente. Aunque el vuelo transcurría sin novedad, las condiciones meteorológicas habían empezado a cambiar. La nubosidad había incrementado considerablemente y, por frecuencia, el controlador brindó un reporte meteorológico a los pilotos del 727. La meteorología facilitada a la aeronave era de viento 120 grados con 5 nudos de intensidad, visibilidad de 6 a 7 kilómetros y diversas capas de nubes, temperatura de 16 grados Celsius y el punto de rocío de 11 grados Celsius. El QNH o presión barométrica era de 1.013 milibares y había llovizna en la pista. Esto obligó a los pilotos a prepararse para realizar una aproximación por instrumentos al aeropuerto de Los Rodeos y llegando desde el norte. La carta de aproximación existente llevaba a los tráficos a abandonar el VOR de Tenerife en rumbo 250 hacia Foxtropapa Locator, manteniendo 6.000 pies de altitud mínima. Una vez en Foxtropapa, a poner rumbo 299 y a alejarse hacia el mar durante 3 minutos y 30 segundos en descenso para 4.500 pies. Luego realizar un procedimiento de viraje a rumbo 119 para alinearse con la pista 1-2 y descender a los mínimos para esa aproximación. En caso de aproximación frustrada, los tráficos pueden proceder al NDB de Tango Stray, donde hay una espera publicada a 6.000 pies y está alineada con la pista 3-0. En caso de que se deba realizar una separación entre tránsitos, hay otra espera sobre el VOR de Tenerife, a 6.000 pies igualmente. Con la carta de aproximación lista y a unas 100 millas de Tenerife, los pilotos iniciaron el descenso inicialmente para 11.000 pies. 1.58 de la tarde, 24 minutos antes del accidente. 54 millas al este de Los Rodeos, en el Aeropuerto Internacional de Las Palmas, en Gran Canaria, despegaba un Fokker 27 de Iberia, con destino igualmente al Aeropuerto de Los Rodeos. Este avión, comparado con el 727, vuela mucho más lento, a unos 414 kilómetros por hora, y gastaría unos 18 minutos en llegar al VOR de Tenerife para realizar la misma aproximación. En los Rodeos, Gusteau Camin, de 34 años, era el controlador de aproximación norte que recibía la transferencia de los dos tránsitos, el Fokker 27 y el Boeing 727, con estimados de llegada al VOR de Tenerife de solo dos minutos, de diferencia respectivamente. 2 y 13 de la tarde, nueve minutos antes del accidente. Cumpliendo los estimados, el Fokker 27 abandonaba el VOR de Tenerife y solicitaba instrucciones de aterrizaje. El controlador de aproximación le indicó realizar el procedimiento completo, establecido en la carta para alinearse con la pista 1-2. Un minuto después, a las 2 y 14 de la tarde, el Danair 1008 llamaba a aproximación indicando que estaba nivelado a 11.000 pies, 14 millas fuera del VOR de Tenerife, detrás del Fokker 27. El controlador les respondió que estaban autorizados a Foxtropapa Beacon vía VOR de Tenerife, manteniendo nivel de vuelo 11.000 pies y esperar la pista 1-2 sin demora. Este mensaje, junto con la palabra sin demora, probablemente creó en la mente del comandante la idea de que la aproximación se realizaría de la forma más corta y rápida posible. Camin debía gestionar la evolución de su tránsito. Comenzó a pensar en tomar alguna medida para separarles. El Boeing, con una velocidad superior, alcanzaría al Fokker 27 en cuestión de minutos. Pero Camin no contaba con un radar de aproximación y la separación en aquellos tiempos era a estima. Así que por lo pronto le autorizó al 727 de Danair descender para 6.000 pies y notificar pasando el VOR de Tenerife. Entretanto, el Iberia nuevamente llamaba a aproximación. El Iberia 711, a la hora pasando Foxtrot Papa, inicia el viraje derecha, mantiene 5.500 pies. El Iberia 711, abandonaba a Foxtrot Papa y ahora iniciaba el viraje a la derecha. Justo después de esta comunicación, el 727 de Danair reportó haber abandonado el VOR de Tenerife, rumbo a Foxtrot Papa Locator, ya con 6.000 pies. En vista de la posición reportada y la proximidad con el Fokker de Iberia, a las 2 y 18 de la tarde, el controlador se vio obligado a ordenarle una espera al 727 para separarlo del tránsito que lo precedía, y proporcionó la siguiente instrucción. El controlador dijo, vire, y no virajes, sin la famosa y tan importante S, que en inglés sin castellano cambia el significado. El Danair 1008 simplemente colacionó la información con un recibido. En los siguientes 56 segundos, no hubo ninguna transmisión entre el avión y la dependencia de aproximación de Tenerife Norte. Dentro del cop kit, hubo algunas dudas sobre lo que habían escuchado. Las frases, sin demora, espera estándar y vire a la izquierda, estaban llevando al avión al rumbo equivocado. El Boeing 727 continuó su trayectoria en la dirección de 263 grados por una duración de más de 20 valiosos segundos, volando hacia un área montañosa con una altitud de seguridad mínima de 14.500 pies. El capitán Willen se sentía confundido, mientras el ingeniero de vuelo y el copiloto revisaban una vez más la carta de aproximación, descuidando otros aspectos importantes como la velocidad, la cual para este momento del procedimiento excedía los límites en casi 100 kilómetros por hora. Camin, creyendo que el 727 de Danair está al norte de la estación sobre el mar, realizando el procedimiento de espera que le había ordenado, le autoriza a descender a 5.000 pies. Los pilotos del 727 inician el descenso y cuestionan el procedimiento de espera, dándose cuenta de que no es paralelo a la pista. Sin el radar, Camin no puede darse cuenta de que el avión está volando en medio de las montañas. En cabina, la nubosidad impide que los pilotos se den cuenta de lo mismo. Sin embargo, el capitán Willen sigue pensando en la instrucción recibida y la corrobora con su primer oficial, percatándose de que están volando sobre el lado incorrecto de la espera y le hace saber a Firt que no le gusta para nada eso. Los tripulantes del Danair 1008 no se esperaban ese procedimiento en ese preciso segmento de la aproximación, sin poder ver nada y completamente desorientados. El estrés en cabina aumenta radicalmente. Acaba de activarse la alarma de proximidad con el terreno, y el capitán Willen, de inmediato, interrumpió su giro a la izquierda y entró en un viraje a la derecha al tiempo que ejecutó una maniobra de frustrada. Esto lo llevó a sobrevolar un valle que desactivó temporalmente la advertencia del GPW System. Ante esta situación, el copiloto sugirió virar a la izquierda nuevamente al rumbo 122. Pero el comandante continuó con el viraje a la derecha porque estaba convencido de que el giro que había estado haciendo a la izquierda lo estaba llevando a las montañas. Con el tiempo, el banqueo del viraje fue muy pronunciado, y esta maniobra los hizo descender aún más, perdiendo su única oportunidad de escape ante esta situación. Finalmente, el Boeing 727 impacta el terreno a las 12.21 de la tarde, hora local de verano en Tenerife del 25 de abril de 1980, ocasionando lesiones mortales inmediatas a todos sus 146 ocupantes. El lugar del impacto fue en la zona sur de la cordillera del Monte de la Esperanza, conocida como el Diablillo. El informe final arrojó como causas probables del accidente que el capitán Whelan hubiese volado el 727 sin tener en cuenta la altitud, llevando el avión a un área de terreno muy alto, sin mantener la distancia de seguridad correcta sobre el suelo, como era su obligación. Los factores contribuyentes desde el punto de vista del Estado español fueron los siguientes. La realización de una maniobra sin haberla definido claramente. Navegación imprecisa por parte del comandante, mostrando su pérdida de rumbo, falta de trabajo en equipo entre el comandante y el copiloto, el breve espacio de tiempo entre la información proporcionada y la llegada a Foxtropapa, el hecho de que la espera no estaba publicada. Las autoridades del Reino Unido estuvieron de acuerdo en general con el informe español, pero pidieron agregar un anexo con algunos comentarios para darle al informe un equilibrio adecuado. El Reino Unido pidió agregar que la información sobre la espera en Foxtropapa fue ambigua y contribuyó directamente a la desorientación de la tripulación, que también no se había calculado la altitud segura mínima para mantener en la espera, y que el rumbo para volar la espera a Foxtropapa no era realista. Este video fue realizado con la asesoría del capitán José Guillermo Hernández, piloto de Boeing 787 de Air Europa. Agradezco su valioso aporte al medio aeronáutico. Hola Jonathan, saludos para todos. Enhorabuena por tu canal. Y referente al accidente de Tenerife ocurrido en el Monte del Diablillo, de la compañía Daner London, del vuelo 1008, me gustaría remarcar cuatro puntos que me parecen importantes. El primero, la diferencia entre la navegación de aquella época, a la que contamos hoy en día en un avión de transporte público, un avión comercial. Esta tecnología permite que la carga de trabajo sea mucho menor. En segundo lugar, la diferencia también y la mejora en el control de tránsito aéreo. Hoy en día contamos también con tecnología muy avanzada a la hora de controlar. Y en tercer lugar, yo diría que contamos con la herramienta del CRM, es decir, la gestión de recursos de los miembros de la tripulación para sacar lo mejor de cada uno y llevar el trabajo a cabo, pues de la mejor manera posible, aprovechando lo mejor de cada tripulante o de cada miembro de cualquier equipo. Cuarto punto que me gustaría remarcar también es la diferencia entre el tipo de investigación de accidentes que se hacía en aquella época, que en España en aquellos años era militar todavía. Después del accidente de los yumbos en los rodeos en el año 1977, todavía continúa por unos años siendo de la mano militar. A hoy en día, las agencias que hacen este tipo de análisis llevan unas conclusiones totalmente certeras, gracias también al tipo de recursos con el que cuenta. Nada más, muchas gracias y seguimos en contacto. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito Diosdíaz.